¿Quién es la mano? Y elétrofo Yo he venido con mis hijos Cada uno de los hombres ganado Cada una, todas, las cuatro recorriéndose el Perú Las tres han sido Por el jurado, una capitana con dos temporadas En esta temporada Vamos a mostrar realmente De qué estamos hechos Con esas fuertes capitanas Y el jurado Aún no lo mencionamos Porque el jurado es Oh Dios Ya saben, ya tienes para escoger En tu casting Quizás a la zorra Electra Fox La positiva También tienen para que sean Educadas por Printer Rapper O quizás Si quieres volver a ganar O ella, tienes a dar Princes Y obviamente con la rectoria Intachable de Lolita Así que esta tercera temporada Promete Ya lo saben chicos Estamos en la discoteca La idea de todos los domingos Amigas, rivales Uy, la persona Uy Nada, niño Gracias, que buen por la noche Gracias, capitana Gracias, las cámaras Te amo Saludos a la gente de la zona Yo soy David y de Pesanini Muchas gracias ¿Qué han hecho esta noche? ¡En la cura! No se vaya a poner una foto ahí Gracias, capitana Gracias, capitana Que making